Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita Si me diste tu alma, no la quieras llevar Ay, no me la quites, déjamela guardar Vos me la entregaste, curando eternidad Ahora estás arrepentida y me haces llorar Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita No se quita, no se quita, lo que se da no se quita Yo guardé tu vida, también tu corazón Tu camisa en mi ropero, tu amor en mi colchón Guardo yo tus cartas para recordar Ese juramento que me hiciste tiempo atrás Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita No se quita, no se quita, lo que se da no se quita Me diste tus besos, tu boca y tu calor Me abrigaste con tus brazos, vos fuiste mi sol Ahora vino el frío, ahora vino el frío y hoy no puedo olvidar El abrigo que he perdido y quiero recobrar Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita No se quita, no se quita, lo que se da no se quita Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita No se quita, no se quita, lo que se da no se quita